Continuamos en Caminos de la Memoria, el programa del Instituto Espacio de la Memoria de Santiago del Estero. Gran parte de sus integrantes recibieron enseñanza especializada en institutos norteamericanos dedicados a la represión y el espionaje. Allí donde Hiroshima era, se alza la nube atómica. Activaban propaganda patriotera, chauvinista, antiobrera, antidemocrática, anticomunista y de apoyo abierto al fascismo. Bueno, lo festejo con toda la gloria porque estoy vivo, porque tengo mil proyectos para hacer y la gente me contrata mucho. Entonces estoy feliz de cumplir 40 años de carrera y que me hayan pasado las cosas que me pasan. Haber hecho Usai a la Quiaca, haber hecho Mundo Alas, haber tocado con Mercedes Sosa, con Serrat, Silvio Rodríguez y Pablo Milanés. Presentar este espectáculo, por ejemplo, estar tocando con Mundo Alas por el interior del país. A lo mejor el año que viene venimos con Mundo Alas acá y Dios quiera podamos venir y podamos pasar la película, ¿no? Así que son mucha la cantidad de cosas que tenemos para presentar. Muchos de los proyectos, ahora estoy metido con el último proyecto que es el último disco que creo que va a estar bastante bueno. Mundo Alas, que es el último disco que va a estar bastante bueno. Mundo Alas, que es el último disco que va a estar bastante bueno. Mundo Alas, que es el último disco que va a estar bastante bueno. Mundo Alas, que es el último disco que va a estar bastante bueno. Mundo Alas, que es el último disco que va a estar bastante bueno. Búsquenme, me encontrarán, el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán, el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán, el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán, el país de la libertad.